En esta ocasión nos ha dado el favor de participar al maestro René Hernández del Instituto de Teología de la Verdad y quien se ha destacado desde hace tiempo en el estudio paleontológico de las aves y él ha dividido su participación en tres conferencias, la de hoy y la de la primera y va a tratar de saber que no lo saben a partir de los universitarios. Entonces, si era suciencia, el maestro, 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 el maestro. No, si. Señor de todo, es una disculpa a los organizadores de la vida y al público, porque esto aquí queda a las 10, pero tuvimos la situación de que vamos a desvizarnos, oye, a los que nos vemos. Y al mismo tiempo, se agradecen que me hayan permitido participar en esta serie de eventos. Creo que para mí y para muchos de ustedes son súper importantes. Y voy a aprovechar, porque si ustedes se dan cuenta, en las tres prácticas que yo voy a dar, una es sobre el origen de las aves a partir de los dinosaurios. La de mañana es cómo volaron los dinosaurios, la convertirse en aves, toda la modificación con el esqueleto. Y la tercera es el origen de la pluma. Alguien me dijo, oye, hicimos al revés. Primero el origen de la pluma, luego como volaron, luego como dieron lugar, los dinosaurios a las aves. No, por una razón, lo van a ver cómo es que en el tiempo coincide primero esto. Y otra, porque si no hablo de este grupo, en especial de dinosaurios que dio lugar a las aves, no podríamos entender la importancia, la creencia que tiene la pluma. ¿Sí? Y también les lo comento, cuando hablamos sobre el origen de las aves a partir de los dinosaurios, tenemos ya mucho material, por lo que se pueda creer, sea demasiado material para el etológico, que lo que ahorita les voy a decir, tiene sustento. En cambio, con la pluma, es muy teórico. Por lo mismo de que es una estructura muy endeble, un poco fusilizable, se ha tratado demasiado poco. Y acuérdate, porque cuando hablamos del origen de las aves a partir de los dinosaurios, eso llama mucho la atención. ¿Y saben, por ejemplo, yo comentando con mis alumnos en viernes en la clase, cuando hablamos del origen del pueblo, los mamíferos, como que todo el mundo lo da por hecho o no. ¿Sí? Volaron los murciélagos, ya está ahí. ¿Sí? Pero nadie se ha preocupado por ver cómo alcanzaron el vuelo de los murciélagos. ¿Sí? ¿Cómo surgió el vuelo? ¿Sí? También preguntándoles a ellos, me dicen, oye, pero si hay evidencias, ¿no? Por lo mismo de que solo hay dos ejemplares, que me parecieron hace 50 millones de años, pero ya cuando uno los encuentra, ya son murciélagos, los murciélagos, idénticos o casi idénticos a los actuales. Entonces, como que nadie les ha aventado la osanía, de empezar a ver, meterse, yo creo que en cuevas a ver, y encontrarnos, ¿no? No los hay. No hay un registro para el antológico. En cambio, el de nosotros, sí, existe muy bien, y eso es de lo que vamos a hablar ahora. Entonces, la práctica es sobre el origen, que las haces a partir de los dinosaurios, y para esto, yo creo que no debemos de olvidar, por eso siempre la pongo, a lo que ya está considerado como la primera ave, y que aparte, volaba. Si volaba en el sentido de planear, porque como después les voy a decir, hay los tipos de vuelo, el activo, que es partir el ala, y el que planea, nada más es aprovecharse de ciertas leyes físicas, para que el animal se desplazara, ¿sí? En el caso de astrocteris, es, yo creo que, el fósil, que todo palestrólogo quisiera encontrar, ¿sí? Porque tiene todas las características que nosotros necesitamos como evidencia para esa propuesta que tenemos, de que a partir de los dinosaurios, ¿sí? Surgieron las aves. Antes, acuérdalo, la que tiene que ser el icono, es decir, reptil, dinosaurio, dinosaurio desaparece. Luego, reptil, arqueopteris, siempre es la primera ave, ¿sí? Y luego la aves. Eso tiene que ser considerado como, que era un reptil con plumas. Ahora no, ahora ya tiene todas las características, para ser el punto, que considerado, un dinosaurio, que dio lugar a la aves. Y de hecho, sí, como muchos de los palestrólogos que sustentamos, esta sería la primera ave. ¿sí? Acuérdense, creo que este es uno de los muchos ejemplares que han encontrado, bueno, de los muchos son nueve, si comisiéramos, tomamos en cuenta la pluma, esos ocho esqueletos. Este es el ejemplar, que le llaman, de Berlín. Es el que tiene, casi todo completo, que sea el cráneo, el cuello, las cinturas, las patas, las alas. Y hay veces un tiempo que preguntaba, ¿me gustaban así? No, yo ya me puse a investigar, un poco más, si lo preparaba a muchachos. Así que lo que yo quería, pues si ven, todo esto que no está al lado, todo esto que se ve, como que está, muy bien marcado. Es porque el médico, que lo obtuvo, que lo compró, si lo preparó. Y si se ve, si no se lo hubieran encontrado así, no se lo prepararon un poco. Pues incluso, en este ejemplar, si ven esto, esto, estas siguientes decoraciones, si las estoy preparando, para evitar muy bien, lo que son las gargas de la salsa. Y también, hay que ustedes me comentar, no sé por qué no daba de dientes, una plática sobre el sol arquitectero, pero también llevaría, una plática, nada más, completamente. Porque esos ejemplares, que se descubrió, en el usuario joven, en Alemania, los obtenía un médico, de la localidad, a cambio de las consultas, con los trabajadores. Yo creo que los que, a los trabajadores que sí curó, le pagaban por uno de estos. A los que no curaba, yo creo que les pagaban. Pero yo creo que tenía, una condición muy grande, la vivió. ¿Sí? Entonces, antes de hablar, con un ser más, cuando tratamos este tema, tenemos que tener en cuenta una consideración, que las aves modernas, tienen un esqueleto demasiado modificable. y por eso, por eso que la condición ancestral, es la de los dinosaurios, terópodos, que es lo que todo mundo conocemos, son los que tienen la pata de bestia, sería la traducción, que son solo tres, que es, eh, ¿cómo se llama? Que dan, que los pies, ¿sí? Que dan una de las patas, son separados, así, y aparte, son muy delgados, ¿entiendes? Terminan negar, ¿sí? No hay muñe, tienen una garra totalmente filosa, ¿sí? Y, en particular, los hormosábulos, ¿no? Entonces, ¿quiénes son? Son los que les dieron origen. Entonces, por eso es, en pocas palabras, que para ese tipo de estudios, tomar en cuenta, que las aves, son súper novedicadas, por respecto a sus antecesores, ¿sí? La otra, ¿Cómo estudiamos? ¿Y en qué nos basamos? Para hacer ese tipo de propuestas. La historia de las aves, que ocurrió durante muchos millones de años, se estudia, al igual que todos los que no sabíamos, a través de estos fósiles, estos supercarados, esas evidencias que hacen conocer más de las rutas alimentarias. Para la buena fortuna, de los que estudiamos esto, no solo hay un lugar, donde se han encontrado esas evidencias, ¿sí? Se han encontrado los, ocho veces, entonces, bueno, ocho en la pluma de, los de Berlín. Se han encontrado, otras evidencias, en Europa, sobre todo en las joyas, en España, en donde ya se empezaron, a escribir mucho material, pero, sin lugar a dudas, el mejor sitio, para, el encuentro de ellos, es en Tiananmen, en el progreso de China, en donde se han encontrado, uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, estos, son solo, los que pusieron en un libro, de 1994, ¿sí? que son tres, seis, nueve, confusiones, que también son aves, pero a partir de ahí, yo creo que, desde ahí para acá, fácil, se han encontrado otros, 20 esqueletos, con la misma preservación, de lo que son las alas, todo esto, ¿sí? Y siguen encontrando más, ¿sí? Por lo que estaba yo platicando, en Europa, algunos de los muchachos, que estaban diciendo, que si, salía yo del último, y no saben, que se habían encontrado, o de un retiro volador, ¿sí? Es de China, ¿eh? Además, acuérdense, que se para una cosa, los retires voladores, no tienen nada que ver, con los dinosaurios, ¿recuerdan, no? Sí, son un grupo totalmente, diferentes, y la otra, yo creo que no se hace más, remarcarlo, las aves, ¿sí? No tienen nada que ver, con los retires voladores, un retiro volador, no le dio lugar, a un ave, ¿sí? Fueron los dinosaurios, los que le dieron lugar, ¿sí? Y no solamente, para nuestra buena fortuna, hemos encontrado, evidencias fósiles, ¿sí? De, como la de los dinosaurios, sino, también, evidencias, de su comportamiento, ¿no? Entonces, ahí es donde aplicamos, el principio del actualismo biológico, para comparar, las otras vidas, de las aves, con los dinosaurios, ese ejemplar, igual, lo encontraron, en el yamí, aquí está el caráneo, aquí está el ojo, aquí está el pico, aquí están los dientes, ¿sí? Está, enroscado, de una manera, muy semejante, a como duelen las aves. Hace, la sección, meilong, que significa, dragón, dormido. Y es curioso, porque, es, en el mismo sitio, que nos encontraron los de la, las pares anteriores, pero esos, están solo, en dos dimensiones, ¿sí? Están apachurrados, ese, como ustedes lo ven, no, lo sacaron, total, en tres dimensiones, y eso, es muy claro, que ocurre en una localidad, porque, obtienes en dos, obtienes en tres dimensiones, y tú dieron la fortuna a ellos, de encontrar este, en tres dimensiones, y si lo sacaron, y lo limpiaron, ya sé, quedó todo, los amiguitos, entonces lo pueden tomar, bueno, si se los permiten, no se los usean, ¿sí? Y los pueden conservar, siempre, sus tres dimensiones, cosa que es muy raro, oye, por eso siempre les digo, a los muchachos, que están, trabajando ahorita, en la cantera de Puebla, en Tetejo, que le sigan echando ganas, o que, si ya tenemos un sitio, muy parecido, en donde eso, se recorregó, no tienen que ahí, ok, hasta ahora tenemos, encontrar los dinosaurios, pero no quiere decir, que no los hay, aunque no se haya llegado, todavía al nivel, en donde se puedan conectar, ¿sí? Entonces, esto es lo que estamos tomando, cuenta nosotros, no solo la anatomía, ¿sí? Pero también los principios, de actualismo biológico, y los muy buenos fósiles, que se han encontrado, en esas localidades, ¿sí? Bueno, ¿qué es lo que tenemos, como evidencia fósil, que nos permite, a nosotros, saber que tenemos dinosaurios, primero, y más por partes, vamos a ver, ¿qué es lo que el resto de fósiles, nos proporciona, para saber que es un dinosaurio, luego, lo vamos a comparar con las aves, encontramos lo primero, es que lejos, luego, también tenemos incisiones de piel, también tenemos incisiones de piel, a partir de huevitos, nidos, jocorrolitos, y pisadas. O sea, justamente para mí, las evidencias que les voy a enseñar, son de México, para que vean, como se les mostró ahorita, la tesis de, por la cual se refirió, nuestro alumno, que México, es un país, donde hay muchas evidencias de dinosaurios, para que ustedes, hay, en medios esqueléticos, ese es un fémur, mide 1.30, de longitud, ¿sí? Esa es la cabeza, aquí entra el acetábulo, aquí se da cuenta, que le importa otro cánter, ese pertenece, tal vez, a un nuevo, a una nueva especie de dinosaurio, de Sabina Coahuila, ¿sí? en donde no hay dinosaurios, que en donde hay, ¿sí? Porque ya si los pateas, así prácticamente no, y te vas, ya nos destruimos con ellos, ¿no? Entonces, ¿sí? Dinosaurios y huesos, hay muchos, ¿sí? ¿Cómo se posibilizan? ¿sí? Es muy fácil, muchachos, lo que no voy a prestar, sobre todo, porque tenemos una característica, en el cuerpo del animal, que nos ayuda, que es tener, partes duras, ¿m? Cuando el dinosaurio muere, en los sitios, de México, son casi todos, pegados a rey los, o a dedos, al morir, el desecho en plan, ha quedado, sepultado muy rápidamente, y el sílice, que es uno de los mineros, más abundantes en la tierra, penetra en él, en el hueso, en toda la parte porosa, y por eso, por eso nos permite, que todo esto se conserve, y nos da lugar, a auténticas, fiódlas, que es lo que se ve aquí, ¿sí? Entonces, esos genitalitos, son de cuartos, ¿no? Entonces, esas condiciones, que son súper óptimas, para que colore la socialización, se presentan mucho en otro país, y por eso, tenemos muchos dinosaurios, y tenemos entonces, evidencia, de cómo eran los huesos, de los dinosaurios. Lo que, también, nos ha sucedido en México, es que casi, el 20%, de los ejemplares encontrados, tienen impresiones de piel, es esto, ¿sí? Lo que no hemos encontrado, y, de lo único que vamos a encontrar, son, los colores de los dinosaurios. Pero hay muchos, compañeros de ustedes, que les gusta, hacer las restauraciones, por lo que llamamos nosotros, adentro, restauraciones, que, haciendo otra vez, aplicando, el localismo biológico, se ponen colores a ellos. Algunos dicen, si yo soy un depredador, debemos de pintarlo, como, un león. Para que tenga, todas las características, que tienen los colores, de los leones, aparecen los dinosaurios, de los depredadores. Otros dicen, los herbívoros, ¿sí? Tienen que tener ciertos colores, para que también, no sean cazados, ¿no? Los dinosaurios super grandes, no sé si coinciden, todos los puros, incluso los colores, y lo único, es que va variando, el tono, del color, en el cuerpo, ya sea, del abdomen, o en la parte de atrás. ¿sí? Pero siempre es un solo color, como son los elefantes. ¿sí? Luego dicen, ¿y así haces, maestro? Oiga, bien, te haces como los de la Chilén, ¿sí? Esa no va a hacer. Es muy difícil, ¿sí? Pero también, si ponen un sabor, un sabor, todo moteado, todo el mundo, se va a llevar a comer, ¿no? Ya me ponen, como los elefantes, es un solo color, pero no solo te varía el tono, no hay problema. ¿sí? Pero, la piel es muy importante también, porque, se han localizado, otra religión, yo también quería, cuando me senté, se estudia esto, bien, en las diversas procesiones, de los huesos del cuerpo, en las manos, aquí, acá, 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 y siempre en el 19, en el libro, en picos de pato, en esos universarios, que son muy comunes, para diferentes tásicos, que, aquí, acá, y acá, era distinta, la piel, y también, en otros grupos, como los que tienen, cuernos en la cara, ¿no? Dice que, que se vio todo, todo, el ejemplar, desde aquí, hasta acá, la piel es igual, ¿sí? ¿cómo la ven? Yo sabía, si son cosas, que se va encontrando uno, ¿no? la otra, es el que nos decían, oigan, entidad, ¿nos saben que se ha encontrado piel? No, no, hay algunos que no se ha encontrado piel, muchachos, aquí, yo cumple que los más abundantes, sí, se ha encontrado la piel, los menos abundantes, como todos los cardívoros, no se ha encontrado la piel, ¿sí? ¿por qué? No sé, ahora, por el tipo también, de, de alquiler, que estamos buscando, que siempre me quedó la de uno, las de otros, los cardívoros, ¿no? No sé, ¿sí? ¿sí me explico, no? Pero de tira, los cardívoros, de los cardívoros, no se ha encontrado, ¿sí? Entonces, muchas veces, igual, dos, a los cardízas, antiguos, los ponían con discamas, porque, hacían la analogía, que además parecían a los cardívoros, ¿sí? Había que ser los riesgos, que nos estamos encontrando, ¿no? El registro cardívoro, no nos indica otra cosa, tampoco podemos nosotros, el cura mucho, no nos interesa más atrás al respecto. La otra evidencia, que encontramos, para saber qué hicieron, los dinosaurios como él, son las pisadas, esa es la pisada, de un orisópodo, ¿sí lo ven? Están un poquito más palmeaditas, y eso es lo que yo les decía, esa es la pisada, ¿sí? de un teópodo, esa es más esmerga, y aquí está la unión, ¿sí? Las pisadas, más que ninguna otra evidencia, nos dan información, muy importante, y muchas evidencias, de cómo era el comportamiento de los dinosaurios, con un hueso, podemos saber, qué dinosaurio era, el que dejó el hueso, pero no sabemos, la fruta del animal, en cambio, con las pisadas, si podemos saber, cómo es su comportamiento, hay lugares, en donde se han encontrado, altas pisadas, hasta se ve, una, que ya, no nos, se saca de conducción, que midiaban en grupos, y eso ya es importante, ¿no? para olvidarnos de la teoría, esa de que, eran solitarios, que andaban siempre soros, y cosas por el estilo, ¿no? Es cierto, ¿sí? Y aparte, dentro de las mismas pisadas, se ha visto, que los jóvenes, los adultos, iban, alrededor de la manada, cuidando, a los más chicos, sí, a los jóvenes, y aparte, en una localidad, en Coléctico, en Estados Unidos, se ve, que están siendo atacados, esa manada de herbívoros, o una de carnívoros, ¿sí? Entonces, más que nada, las pisadas, muchachos, nos dan, ese comportamiento, y, yo me acuerdo, están muy de moda, sericitas de, si, 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 y, 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 cuando caminamos, tenemos la sacada, es esto, ¿no? ¿sí? Dejamos todo, la parte de aquí, ¿sí? ¿sí? ¿qué hacemos cuando corremos? Exacto, ¿no nos ponemos las puntitas, acuerdan? Entonces, en base a rastros, los rastros son muchas pisadas, ¿sí? Podemos sacar, lo que se llama velocidad, ¿sí? 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 Porque me están, entropeando a nuestra rastro. ¿sí? Entonces, ¿qué me explico? No es lo mismo, eh, también, dos o tres pisadas, que tener un rastro. Cuando nos tenemos un rastro, por lo general, o mínimo, debemos de tener, dos zancadas, muchachos, para poder ser destruidos. O sea, esa sería una, ¿sí? Y la otra sería, de esta, para acá, y mínimo seis. Pero, ojo, en organismos, víperos. En organismos, los cuatro zancadas, tenemos que tener, entonces, imagínense que yo me pongo así, mis zancadas así, ¿sí? Tenemos que tener más, ¿sí? Y también me preguntan, ¿qué es más difícil estudiar? ¿Cuadrúpedos o víperos? ¿Cuadrúpedos? Sí, totalmente, ¿sí? Y sobre todo, también, con este tipo de organismos, con los niños, ¿por qué? Porque, cuando lo vamos a ver, ellos tenían, la posición de sus pies, abajo del cuerpo, y a veces al caminar, una, te daba, abajo de la otra. ¿sí? Entonces, también, otra, contra el estudio, pensaba, cuando empecé con todos estos delitos, si ustedes ven, este tipo de evidencias, que son las pisadas, que tendrían que haber quedado, en sitios, muy específicos, o sea, que sería difícil, ¿no? Hay más localidades, con, en sitios, con ingresos de pisadas, que con huesos. ¿sí? O sea, para mí sería lo contrario, ¿no? Que es más fácil que queden los huesos socializados, y hay más lugares de los huesos, ¿no? ¿no? Hay más sitios con pisadas, en el mundo, ¿sí? Y como también lo vimos en la clase, ¿no? También si ustedes ven, los sitios con huequitos, hay un montón, ¿sí? Entonces, esto sería algo de las pisadas, ¿sí? Los coprolitos, ¿sí? Que son los excrementos, ejecales, los pisados, hay un montón también, Y yo también, les decía, ¿para cómo beber tanto? Si también, eran bien fácil de desegregar, no, para nada, con tantito sedimento que les caiga encima, eso queda, eh, oculto, pero que eso queda, este, no, no, se escuchaba muy rápido, y ocurre una carbonización, y por eso que nosotros llevamos a carbonización, y eso es bien importante, ¿por qué? Porque, porque al hacer láminas de heladas, sabemos qué comía uno, ¿sí? Pero lo más importante, es que casi todos esos muchachos tienen poli, ¿sí? Y eso nos ayuda, a la reconstrucción del medio ambiente, del ambiente, que estaba por los dinosaurios, a mí me gustaría decirles una cosa, los dinosaurios no dan ambientes, casi ningún dinosaurio da ambiente, ¿por qué? Porque todos ellos, en la búsqueda de la comida, fácil, en un día, se desplazaban varios kilómetros, en cambio de una planta no, ¿sí? Por eso son, casi, yo les puedo decir que no, son muy buenos, cuando hacemos restauraciones climáticas, para los mercados, ¿sí? Algunos, sí, lo proponen, dicen, este tipo de dinosaurios, era específico, de tal lugar, este tipo de dinosaurios, era de tal ambiente, es muy difícil, ¿sí? lo hacen, pero siempre y cuando, hagan el estudio, de todo lo que hacía, junto con el que los hacía, siempre no se podía hacer, ¿sí? La otra, esta experiencia tenemos, otra vez, todos los que han visto, ese de México, ese de Probeira, igual que este bolito, que se vendró aquí, aunque el Dios de ti, yo he dicho algo, se encontró, en un municipio, que se llama, en Canelo, perdón, se llama Anelo, Anelo, en el lugar, en el municipio, de Ramos, Arisque, ahí en Coahuila, y cuando yo lo vi, la verdad, yo dudaba si era o no, la forma, está igualita, ¿no? Pero, ¿tienen los bolitos? Están bien, es un característico de los huevos, ¿sí? Los huevos, también, es otra metodología, para estudiarlos, uno, es la forma, si no, que se tomen en cuenta, dos, es el tipo de cáscara, que tiene, dentro de la cáscara, cuántos de estos agujeritos, tiene por centímetro, y aparte, tú ves, el agujerito, es la forma del agujerito, luego, como el agujerito, hacia el interior, se ramifica o no se ramifica, ¿sí? luego, luego, aparte, es la cáscara, ¿sí? Que la cáscara tiene como el equivalente de nuestra uña, que, dependiendo del tipo de huevito, es la cristalización, que forma, de lo que está hecho el huevito, ¿sí? todo eso lo tienen que tomar en cuenta, para estudiar los huevich, el chiste de que el huevito, se encontró allá, le sacamos tomografía, y adentro tiene el embrión, actualmente, este ejemplar, está, en el museo del despierto, en Poguila, no lo quisimos limpiar, porque no era el único, por lo general, todos esos ejemplares, para que tú encuentres, y saques el embrión, sin lastimar, se preparan con ácido, pero, hemos tenido la mala, experiencia, que, en otros, en museos, en donde esta técnica, no se ha aplicado bien, con el paso del tiempo, el embrión se deshace, ¿sí? otros no, otros desde que los han limpiado, hasta ahorita no se ha visto, que hayan que tiraron los negros, pero no lo hicimos, nosotros, la verdad, atrevernos, pero como somos un optimista, con todo buen, para el entorno, ¿sí? nosotros le decimos, algún día, alguien va a ingresar un millón, porque si le encontramos, eh, paséle, 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 hay un chocón, 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 el ordenador, luego el siguiente en, elja, el que lo t 해도. Siéntese, porque si no va a hacer más, lo he Ronnie fastificado. Gracias. Por eso no quisimos limpiarlo, yo creo que no sé si fue una buena decisión mía o no, yo la tomé. Tiene que tomar las decisiones malas también, o buenas. Pero yo voy más a que hay mucho por buscar en México. El estado de Colombia es donde más nos hemos enfocado en todo esto. Yo no creo que ni hayamos recolectado o buscado ni en el 5% del estado. Si me dicen 3, yo me mentes mucho. Porque lo que nos sucedió también es que siempre que vamos, vamos al mismo lugar porque no acabamos de recorrer. Si por más que hemos estado ahí, vas y encuentras algo nuevo. Y algún día, como es padre, pasas un día y a un solo momento ya ves algo distinto. O como nos pasó en esta temporada del campo, yo fui una semana antes, había llovido y encontré uno de los mujeres hinchas que yo conocí. Porque había dinosaurios, huesos, había invertebrados, había cocorritos de tortugas, había tortugas, había impresiones de hojas, había madera, había estado de no levantarlo. Entonces, eso nos sucede, ¿no? Entonces, te digo, esa sería otra evidencia. Y más que nada, otra vez, no es como para nuestra buena suerte, también se han encontrado entonces evidencias que sostienen más esta propuesta que yo les hago, de que los dinosaurios dieron un origen a las aves. Este es un ejemplar que se encontró en Mongolia en 1993. La hizo el doctor James Clark. Actualmente trabaja en la Universidad George Washington. En ese entonces, el doctor Clark no tenía trabajo. Creo que está muy competido allá, en Estados Unidos. Entonces, hizo como dos doctorados o tres. Y trabajó con la gente del Museo Americano de Historia Nacional de Nueva York. Allí ven que tienen mucha gana. Hablamos con los de Mongolia, desde un chan central allá. Y ellos encontraron este ejemplar. Esta es la cintura pélvica, esta parte de aquí. El fémur, lo que es la tibia, la fímula, las garras. Y pueden tener uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho huevitos. Me está apoyando con esa palabra, entre comillas, el dinosaurio. ¿Sí? Entonces, otra vez, ¿no? Si ustedes dan cuenta de cómo estoy armando la plática. Es decirles, lo que hemos encontrado de evidencias que nos permiten saber cómo existen los dinosaurios. Pero también creer cómo son las semejanzas de estos organismos con las aves. Para el título de la plática y el objetivo de esta plática. ¿Sí? Si nosotros queremos comparar a un dinosaurio con un ave, encontramos muchas semejanzas. Si queremos comparar al dinosaurio con un cocodrilo, cada vez estamos encontrando que hay un mamismo más grande. ¿Sí? No solo por comportamiento, sino también en la estructura de los huesos. ¿Sí? Que es lo que al principio fue lo que ayudó a hacer todas estas analogías o todo lo que los separaba de ellos. ¿Sí? Y es curioso también, porque yo cuando empecé a estudiar este tema, ¿cómo me di cuenta de que esa propuesta no es una nueva? ¿Sí? De que si bien allá se obtuvo los sesentas de las propuestas de Ostrom y su ayuno Robert Butler, ¿sí? Ya tuvieron esa idea. No. La retomaron de artículos de Hustle. ¿Sí? Que son de 1868. Miren. ¿Sí? Y vean sobre todo los... ¿Cómo se llaman? Los títulos que él ponía, ¿no? Por los animales que están más cerca o intermedios entre las aves y los retiles, los dinosaurios. ¿Sí? ¿Sí? La verdad es muy bonito y muy bien caliente, ¿no? ¿Sí? Que es una cosa que ya se les haya ocurrido desde hace mucho. Porque ya tenían esa afinidad, ¿no? En los esqueletos. Entonces, también por ahí empezamos a explicar. Entonces, ¿por qué esa idea se abandonó? Y nadie la probó. ¿Sí? Lo que sucedió, que no lo encontré en muchos libros, es que empezaron a encontrar esqueletos de estos ejemplares, que son todos muy buenos cráneos, los dientes de ellos eran parecidos a retiles. ¿Sí? Las cinturas eran parecidas a retiles. ¿Sí? Muchas de ellas. Y estos los pusieron más bien siempre como clase retiles. Ahora ya con el paso del tiempo, con lo último que se ha apoyado, los dinosaurios tienen su propia clase, que es clase de dinosaurio. ¿Sí? Aquí hay muchos que todavía no aprueban. Y a mí se me hace curioso. Porque varios de los espectálogos más influyentes que yo conozco, más importantes, los siguen considerados como reptiles. ¿Sí? Y en cambio otros, pero la gran mayoría, yo creo que es como un embudo así, ¿no? Si muy poquitos están ya todavía con la idea anterior, la idea antigua, la mayoría ya los consideran clase dinosaurio. ¿Sí? ¿Sí? ¿Por qué? ¿Qué son los dinosaurios? ¿Sí? ¿Sí? Como grupo, yo los puedo separar de los demás? La respuesta es sí. ¿Sí? ¿Por qué? Porque es un cráneo, la forma, la exposición de los huesos, de los huesos que todos tenemos, ¿sí? Lo que es la maxila, la mandíbula, el cuadrado, todos ellos están colocados en una posición que no la tiene ningún otro grupo. ¿Sí? Paul Sereno, una de las personas que más se ha dedicado a estudiar esto, encuentra hasta 213 características que solo tienen los dinosaurios en los cráneos. ¿Sí? Hay unas que están muy locochonas, ¿no? Porque te dicen, es porque está un poquito más inclinado el hueso con respecto al otro. ¿No? O está levemente más cóncavo. ¿Sí? Son muchas cosas que usamos en paleontología. Yo les he dicho a mis amigos, a mí no me convencen mucho, ¿no? Porque luego, ¿qué es para ti o qué es para usted o para ti, mano? ¿Tiene un poquito más inclinado o menos inclinado? ¿Qué es más cóncavo o más convexo? ¿Sí? Entonces, de todos esos 230, yo creo que yo se haría como unas 100. Mucha de las que estaría. ¿Sí? Pero eso ocurre en paleontología. Ya ven como ahorita le hacían una pregunta a mi alumno, ¿no? A diferencia de cuando hablamos de especies en biología actual, en paleontología lo único que nos queda es la forma, los morfotipos. si no lo podemos hacer de otra manera. ¿Sí? Entonces, esa tal vez sea una limitación que tengamos, ¿no? Por eso es que ahora, lo que se está haciendo mucho también es aplicar matemáticas, ¿se acuerdan? Si ustedes ven un artículo de paleontología, siempre al final, van a ver un montón de caracteres que te dicen lo tiene o no lo tiene. Lo tiene o no lo tiene. Luego lo suman y hacen unas reglas que sí, te aproximan un grupo al otro. ¿Sí? ¿Sí? En veces lo están haciendo, ¿no? ¿Sí? Todos los spyware los estamos aplicando, ¿sí? De hacer caracteres que, o si comparten un grupo, está presente o ausente. Y le das un valor. A mí me dice eso lo que estamos haciendo mucho. Sí, ya que hay muy buenos programas de computadora, que ya los metes, ya te pone en una gráfica en donde caía el puntito de tu homogénero. Sí, todo eso tendría crecido, ¿no? La otra, que es única también de dinosaurios, es, piensen de tantito, no es muy complicado, ¿sí? Son los únicos organismos totalmente terrestres. ¿Sí? No hay ni dinosaurios voladores, ni dinosaurios marinos. El único grupo exclusivo terrestre, terrestre, son los dinosaurios. No hay otros. ¿Sí? No hay dinosaurios voladores, no. ¿Hay dinosaurios marinos? No. No hay ni dinosaurios voladores. Sí. Los murciélagos. ¿Hay ni dinosaurios marinos? Un montón. ¿Sí? ¿Y los dinosaurios? No. Esa es la otra. ¿Sí? 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 Es esto, que les comentaba hace ratito, ¿no? La forma del fenómeno, de la célula, del astrágano, del calcáneo, de los metatarsales, en conjunto, esas modificaciones se tienen en huesos torcidos, y la forma en la que sale el acetábulo. Este acetábulo, aquí no se ve, es hueco. Si ustedes le quieran por aquí su mano, sale de este lado. ¿Sí? Esto no tiene ningún organismo más que los dinosaurios. Por ahí alguien plantea que lo tiene algún tipo de cocodrilo. Sí. Pero es el grupo de cocodrilos que les dio lugar a los dinosaurios. El mismo otro grupo lo tiene. Todos los demás tienen el acetábulo, donde entra la cabeza del fenómeno, pero está con un mojito, pero de calicas. Así que ahí termina, ¿no? Con un tazón. Si ustedes lo volcamos ahí mismo, es donde termina. Este no. Si ustedes se fijan aquí su mano, sale de este lado. Es el único grupo que lo tiene. Salvo, como les digo, es el grupo de cocodrilos que probablemente les dio lugar. Pero de ahí fuera, no lo tiene otro grupo. ¿Sí? La otra, ¿sí? Es que lo que es el salvo, tiene al menos de 3 a 5 metros de las funcionales. Ese no lo tiene otro grupo. La forma de articulación de las cápulas con los coracoides y esa fosa, permite que el dinosaurio pueda hacer esto. La mano. ¿Sí? No lo tiene otro grupo. La mano asimétrica como esta, logra pérdida de los dedos. Esto. Es única de ellos. Eso es lo que les decía, debasitándolo perforado. La tibia, no es como mi señalador, sino está conocida. Y es como también, les he comentado los muchachos, ¿no? Esto, junto con el calcaño, ¿sí? La forma asimmoide, les da muy buena eficacia para hacer así. ¿Sí? Son los tígeros. Nosotros somos plantígeros, como nosotros. ¿Sí? Y eso es sorprendente, ¿no? Porque entonces es cuando, si ustedes ven todas estas características juntas, son las que, por ejemplo, permiten que un organismo vípero de varias toneladas se pueda sostener. ¿Sí? ¿Sí? Esos son los padres de los dinosaurios, ¿no? Yo creo que por eso también han tenido tanto éxito. ¿Sí? La otra, ¿no? Cuando yo propongo que los dinosaurios, ¿sí? Dieron lugar a las aves. Ojo, muchachos, ¿eh? No, te estoy diciendo que el dinosaurio dio lugar al conigrí, ¿no? Porque ese caso es el mismo que la mujer se va a ir, ¿no? ¿Sí? Pero es una caricatura de Gonzalo, ¿no? Y por eso se la pedí, ¿no? Porque si yo digo esto es esto, no, 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 ¿sí? Lo que estoy yo diciendo es que de un grupo de estos, ¿sí? Y surgieron el grupo que dio lugar a estos, ¿sí? Eso es lo que quiero que yo explique bien, ¿no? Que les quede claro, ¿sí? Porque si no, sí, el mismo dinosaurio me mordería, ¿no? Por ejemplo, haciendo tonterías, ¿no? Y entonces, la versión tradicional que proponía, que a partir de aquí salen los dinosaurios, de aquí a acá, y hay un artreteris aquí, de la manera de las aves, ya cambió. Ahora se propone que es la versión actual de Tires, y en lugares dinosaurios, que es la clase, y de aquí a las aves. Y esto es el artreteris hasta aquí. ¿Sí? Por eso también hace ratito les puse al artreteris como el eslabón, no perdido, no creo que lo encontramos, ¿sí? Y para los que también trabajamos vertebrados, parece que hay más fósiles encontrados que eslabones perdidos, ¿sí? Y eso es bueno para nosotros, ¿no? Porque sabemos de qué grupo viene cada uno, ¿no? El lugar increíble, donde se empezaron a encontrar todas estas cosas, ya lo se habían descubierto desde antes, ¿eh? Tuvimos un boom de estos fósiles, cuando aparecieron los dinosaurios con plumas, el yamil, ese del oeste de China, en 1997, se encontró sino saurotérix, que quiere decir ala, ¿sí? O rectil con ala del este, sino de China, ¿no? Ese es el valle donde está el yamil, esa es la cantera. A mí, eso me gusta decírselo a todos, las canteras son muy largas, y no van ni el 1% de lo que han excavado. Entonces, imagínense, ahora sí que todo, todo, todo lo que hay por encontrar, ¿sí? Y no solo han encontrado reptiles voladores, ¿sí? Han encontrado las aves, han encontrado mamíferos, han encontrado plantas, han encontrado peces, han encontrado anfibios, pero de todos ya han encontrado, ¿sí? Y mamíferos también, ¿sí? De todo, de todo han encontrado. Este esqueletásico inferior, ¿sí? Tiene 110 millones de años en la parte alta, en la base tiene 120 millones de años. Son 10 años, parece ser, los que están representados a los años, ¿sí? Ese aquí viene, esto es lo único. De allí, queda por acá, ¿sí? De aquí está, león, no queda muy lejos, ¿sí? Este esqueletásico. Bueno, solo les pido que, después de acuerdos de esta región, ¿sí? Que es lo más alejado de, de Beijing, ¿sí? Son como, cuatro mil kilómetros, ¿sí? Este es otro sitio, en el que, cuando aquí, se encontraron las evidencias de los dinosaurios con plumas, tal vez dijo, ah, que ya los tienes con plumas, ¿quién les dio el lugar? ¿sí? Si esto esqueletásico, ¿qué hicimos? Nos fuimos a Jurásico, que es aquí, y los buscamos, ¿sí? No hay más, más información de eso, ¿sí? Estos son los ejemplares, miren. Estos en, si lo tengo que desprima, fue el primero que se encontró. Se han seguido encontrando, no tengo la foto ahorita, no la voy a bajar, pero, está padrísimo, porque, se encontró, al lajearla, al romperla, una parte, no sé, de una, la otra. Me parece que son muy comunes de encontrar, ¿sí? Y eso da mucha información, porque lo que no te quedó aquí, lo tienes acá. O al revés, ¿no? Lo que te quedó aquí, no puedes sacar mucha información, lo puedes sacar del otro lado. Y está padrísimo, ¿no? ¿sí? Bueno, han encontrado un montón de organismos, ¿sí? No se los pase, paso muy rápido. Pero esa la puse, porque hace poquito, alguien dijo, o salen en artículos, en donde habían encontrado un dinosaurio con cuatro plumas, con cuatro, este, con cuatro balas, ¿no? No lo habían encontrado desde hace mucho, ¿sí? Pero pueden decir, muchachos, a veces se encuentran, y se tarda mucho en describirlos. ¿sí? Eso ha sucedido, y mucho, ¿eh? Si ya lo habían descubierto, eso es lo que llaman micrografos. ¿sí? Y otra vez, ese es un artista, ¿eh? No se vean con la pinta porque ellos dicen, oye, pero yo estoy haciendo un micrografo, que para nada se parece, este, no, 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 esto es del Rey. ¿sí? Como me hizo dos o tres dibujos, ¿eh? Son muy apantallantes, muy llamativos. ¿sí? Si yo les enseño, o como les enseñan los dibujos de Marco Antonio Pineda o los de Gonzalo, cada pista es distinto, ¿eh? Pero ese es que se ve muy apantallador, ¿no? Esos son de Bruce Lee, ¿sí? Pero ya sabéis que encontraron, ¿no? Entonces, los géneros de dinosaurios irían, como desde el 97 para acá, es una chascón, una revolución, ¿no? A ver, tú cuéntate uno, tú cuéntate otro, y a ver. Tienen todos estos, ¿sí? Caudócteris, 98. Caudócteris, 98. Caudócteris, 98. Y cuando se han visto estos, son de 2002, hasta ahí deja la vista, porque si les sigo no acabamos, ¿eh? Si ya han encontrado un montón más, o, de estos mismos ejemplares, pero, mejor preservados, con más evidencia. ¿sí? ¿Han encontrado uno encima del otro? Sí. ¿Han encontrado uno casi, casi comiéndose al otro? Sí. Y de todo han descubierto. Bueno, ya decimos que es un dinosaurio. Ahora, ¿qué es un ave? ¿Por qué decir un origen, no? Cuando me puse, a ver, ¿qué es un ave? Ya me acostumbró a trabajar. El dinosaurio, no me acordaré, luego encontré características, ¿no? ¿Qué es un ave? Ahora, a los que nos dedicamos a esto, nos está costando más trabajo encontrar y definir qué es un ave, ¿sí? Porque lo que antes te decían que eran ventebrados con plumas, no es cierto. Porque los dinosaurios, ¿qué tienen plumas? ¿Que volaban? Los también volaban. Entonces, se van restringiendo más las características que tiene un ave, ¿sí? Lo que yo encontré, ¿sí? Es de que, aquí están las aves, lo estamos relacionando con estos, pero por los que llamamos uno avianos, por ejemplo volada, ¿sí? y de dónde vienen, ¿sí? Tengo que encontrar, entonces, lo que hay estos me los hace únicos, y me los está separando de estos, ¿no? ¿sí? Lo único es, mi modo, el motor es el esqueleto, es la preparación de un ave actual contra un dronosaurio, y ya encontré, porque yo les comento, que cosas que antes eran únicas de estos, como la fúrcula, ya la teniste que nos hace. ¿sí? Entonces, por eso es que me cuesta más trabajo que pararnos. ¿sí? Está causando mucho, mucho trabajo, ¿entendrán? Lo que antes decían, que el cráneo era muy liviano, no, esos cráneo no serían livianos. ¿sí? Que tenían muy pocos huesos en la cola, pero hay un género, a mi tex, que también tenían muy pocos huesos en la cola. ¿sí? ¿sí? Que tenía los huesos huecos, la mayoría de este grupo los tenía huecos. ¿sí? Entonces, desde esa, pues, nos cuesta, ¿sí? A todos los que nos estamos dedicando a esto, ya decir, qué es lo que tiene solo las aves, ¿sí? Nos parece que algo de lo que es único, ¿sí? Tenía la longitud de la especie, o apófesis, estas de aquí, del vértex mercadal, que en los dinosaurios, es muy rígido. Tenía, ¿qué ven todos estos necesitos de aquí? ¿sí? Era para mantener rígida la cola, y actuar con un timón cuando cobrían, para poder dar la vuelta. ¿sí? Y eran muy eficientes. En el artéuteris, en la primera área, ¿sí? Esta estructura, no era tan rígida, sino más bien, sí le permitía moverse. ¿sí? Esa es la diferencia. La única, ¿sí? Es característica para aves, ¿sí? Una, ¿sí? Una de las únicas. ¿sí? Lo podía hacer así, ¿sí? El dinosaurio, no, era muy rígida. ¿sí? Era como un timón, de una, de una embarcación, ¿sí? En cambio, el otro, sí podía chicotear, por decirlo así, ¿no? ¿sí? La hoca, es la capacidad total, de poner el primer dedo, el pie, a los otros tres rígidos. ¿Qué es, muchachos? Esa es una hoca, el dinosaurio todavía no la tenía. ¿sí? ¿sí? Y para esto, acuérdense de una cosa, cuando hagan comparaciones, sí, hay que tener cuidado, que cuando estamos hablando de modificaciones en la mano, a modificaciones en los pies, es muy, muy distinto. Y las modificaciones de la mano, son demasiado, y tienen una importancia distinta a la de los pies. ¿sí? Entonces, esto también lo tenía, ¿sí? de solo. Entonces, ya son dos exclusivas, de aves, ¿no? La otra, los dientes de las aves cognitivas, ¿sí? Pero es el de bote, acerrado, y las células salen limitadas, ¿sí? Es curioso, es de todos los dientes, yo los he encontrado, por ahí, me está faltando, me parece que es un iconito, ¿sí? el diente, afilado, y abajo, está apretadito, eso nada más, ¿sí? y ya sabes, los dientes, los dientes, ¿sí? La otra, que alguien hizo la corrección, la verdad, lo voy a sentir muy bien, es que las vértolas del cuello, son lo que llamamos, de forma, de sillas de montaje, entre los hélices, que los dinosaurios no las tenían, ¿sí? Entonces, por lo mucho, esas tres características, son, ahora, exclusivas sólo de aves, ya lo demás, ¿sí? ¿Por qué? Porque antes, ¿sí? Lo que, también se usaba, para diferenciar las aves de los dinosaurios, ya no, la fúrcula, es este hueso, que está aquí, que está la clavícula izquierda, la clavícula derecha, se une, para, alucinarse, ¿sí? Formar este hueso, el, digamos, hueso de los deseos, ¿cómo se va a poner ese nombre, ¿no? El budishmon, ¿sí? Las aves, no, los titanuros, ese tipo de dinosaurios, ya se presentan, ¿sí? Se presentan formas, tan, especializadas, como el, uno de los piranosaurios, rex, ese es el esqueleto de la conta, aquí están, la, escapulatural coines, siguen el hueso, aquí están, dos, tres, se le ocultan un relleno, en el esqueleto y articulado, no solo en este tiranosaurio, veis en muchos grupos, que ese hueso, se presenta, ¿sí? Entonces ya no es exclusivo de aves, ¿sí? La otra, que antes era exclusivo de aves, ya no, la presencia de plumas, veanlo, el que es el terex, ¿sí? Y el terex, aquí que es, está atacando sus goritos, ¿sí? ya tiene plumas, ¿sí? Entonces plumas, ya no es exclusivo de aves, ¿no? La otra, la capacidad para volar, ¿sí? Ya no, porque lo demostró, como lo hemos estado viendo, arqueoténis, ¿sí? Pero ojo, si mañana es lo que vamos a hablar, el vuelo de arqueoténis es planeado, no es activo, ¿sí? Ya se los, les digo todo lo que implicó, ¿no? Como, si no sabes, se han estado en la volar, ¿no? La otra, es porque esas piezas de plumas, se han encontrado en ellos, ¿no? Y vean, desde cuando, este ejemplar, es en el 860, fue el primero que se encontró, fue el primero que se encontró, el primero que se encontró, el primero que se encontró la pluma, el ya se encontró el ejemplar de Londres, luego el de Berlín, ¿sí? Esos de Jurásico Medio, de Alemania, tiene 150 millones de años, son 6 centímetros, ¿sí? Ya les digo más o menos cuando se originó la pluma, ¿sí? Esos son los ejemplares, vean, por favor, estos que tienen dos fechas, este, y, ese que tiene los asteriscos, es porque cuando se encontraron, no se pensó, o no se consideró que eran arqueoténis, se pensó que eran consumnatus, u otra cosa, pero, estudios, eh, después, ¿sí? Comprobaron, ¿sí? Bajo las nuevas técnicas, que también eran arqueoténis, ¿sí? Son 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, la pluma, lo que pasa es que, ahí todavía dentro de la confusión, hay lo que se utiliza el de Maxwell, es una condición privada, ¿sí? No se sabe si es esto o es otro, pero, entonces, serían, 2, 4, 6, 7, el ala, 8, más el que yo les comentaba, ¿sí? No lo quieres sacar, Como ustedes lo han estudiado, pero no le ponen una foto de él, o sea, como que no es válido, ¿sí? Y, esto es lo que les comentaba, ¿no? Para hacer este tipo de estudios, lo que más tenemos que poner en cuenta es, la evidencia paleontológica, que está en la roca, ¿sí? Y, para nuestra buena fortuna, este es el ejemplar de dónde es, vean cómo quedó la contraparte, ¿sí? Esta es la contraparte de esta, aquí está el objeto, ¿sí? Y eso nos da muchísima información, ¿sí? Y eso es muy importante, porque fíjense, como también, cada investigador, por ejemplo, como decía alguien, ve lo que quiere ver, este, ¿sí? Es el ejemplar, y eso es lo único que vio el investigador, en cambio, ¿sí? De la contraparte, vean, es esto, y vean todo lo que vio, está más completo, ¿no? Por eso es muy bueno, tener tanto el lado izquierdo, o el lado derecho, por poderlo así de alguna manera, ¿no? Las dos plaques, ¿sí? Y, la otra, este, es el mismo dibujo de Arctotelis, pero, dibujado, por diferentes investigadores, ¿ven cómo cambia? Y, un montón, ¿sí? Por eso, uno de los, eh, orquitólogos, más importantes, José Luis Sáenz, un español, dice, con mucha razón, ¿no? Que no se tiene mucho cuidado, en lo que vemos, interpretamos, pero sobre todo, lo que le queremos informar a la gente, ¿sí? No se vale andar inventando, cosas que a lo mejor no son, ¿sí? Yo creo que eso es muy bueno, ¿sí? Porque también, todo el prestigio de nosotros, ¿no? Alguien también, me parece el comentario, de, fue muy, nombrado, el fraude, que hicieron en China, de un dinosaurio con plumas, ¿sí? Si no saben la historia, es muy fácil, ¿no? Cuando todo el mundo, andaban buscando, esos tipos de eslabones, los que daban lugar a las aves, los investigadores, comentaron, ahí en la cartera, ¿no? Híjole, nada más nosotros encontrar uno, así, con el cuerpo, de ese tipo, con plumas, los chicos lo hicieron, ¿sí? O sea, ¿sí? Lo hicieron, se lo mandaron a un investigador, vendido por cierto, ¿sí? Salió de Estados Unidos, se describió, el material, lo publicaron en National Geographic, y el doctor Xu, ¿sí? ¿sí? Es el del mundo, para eso lo más importante del mundo, ¿sí? Lo ve, y luego hagan, no hombre, se no es así, ¿cómo? Lo meten a Radio CX, hace muchos otros estudios, y se ve, que la mitad, es de un ejemplar, la otra mitad es de la otra. Y se empezaron a dar cuenta, por el tipo de roca que es distinto, aunque trataron de hacer igual, y cómo está pegado. ¿Mm? Lo vivieron cada vez, y se publicó en el, el artículo, y se publicó en National Geographic. ¿Qué, qué mono? ¿Sí? Para los cuates, pero ni modo no. Entonces, por eso, es muy importante, y sobre todo, ahora, con las nuevas técnicas, aprovecharnos, ¿no? de ver cómo es, realmente, el regido de las cosas, ¿sí? Y ver, miren, el principio, que creo que no tenemos idea única, de anatomía animal comparada, lo que es la arqueopteris, vean, la forma, de articulación, de las alas, sobre los dedos, ¿sí? Con lo que sería, una veactual, una parruca. ¿Sí? Bien, otra vez, ¿no? Los arqueopteris, ¿sí? Con una veactual. como, todo esto, aún tiene, las muerturas de la cola, muy largas, totales, son muchas, y claro, como se, van perdiendo. Y, la otra, muchachos, ¿sí? Quiere decir, que es la primera ave, por estudios de anatomía animal comparada, ese es el dinosaurio, con el que se, antes se, equivocaba uno, y la arqueopteris lo ponían, más parecido, a este, como este, no, son distintos, ¿sí? Entonces, la preparación, dinosaurio, primer ave, ave, actual, ¿sí? Eso sería. Y cada uno de estos huesos, son lo que permitió, diferenciar a este, de este, este. Sería, exactamente, un sabor encontrado. ¿sí? Y la arqueopteris, resumen, para mí, muy bien, desde, la parte, más general, del ancestro vertebrado, ¿sí? De las aves, genera una columna vertebral, el ancestro tetrápodo, cuatro patas, ¿sí? con muñecas, tobillos, dedos con uñas, roquiteis, el tipo de dinosaurio de terino, las patas que le dan, con ellas de tres dedos, el ancestro dinosaurio, la cabeza torcida del femur, esa que ya les he hablado, el ancestro sauristio, el cuello largo, y el ancestro tetrápodo, la articulación vertebral, entre la cabeza y el cuello. Voy a hacer conmigo todo esto. Y por eso, yo sigo afirmando, ¿no? Que ahorita, la propuesta que les hago, es que, las aves, vienen a partir de dinosaurios. ¿sí? La última parte, ¿no? ¿De qué tipo de dinosaurios venían? De ese grupo, en su origenio terriásico, son los cuelosáuricos. Así se llaman. Son híferos, ¿sí? Muy esbeltos. Las primeras formas, parece que tenían el promedio, oh muchachos, el promedio, se han encontrado desde 90 centímetros, hasta 3 metros de longitud, ¿sí? Son estos. ¿sí? Y, Marco Peneda, el otro ejecutador, parece que se los pone ya con plumas, como se ve aquí. ¿sí? Uno de los primeros, para los artistas, empezando a hacer, es el dibujo como desde 2000, ¿sí? Pero cuando hicimos el libro anterior, Marco y yo, él ya siempre nos había puesto con plumas. ¿sí? ¿sí? Y otra vez, es la comparación, de, casi todos, los géneros de aves, ¿sí? Con dinosaurios. Estos géneros tienen que hacer, mucha anatomía, muchísima, 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 ¿sí? Y, al final de cuentas, si tú quieres saber de dónde vienen, es del grupo de los heredasauridos, pasando por heratosaurios, hermosaurios, a, a, metatarsarios, o herratos, hermosaurios y aves. Estos son los más antiguos, pero al final terminan en estos. Ahí vienen las aves. ¿sí? Entonces, con conclusiones, menos que los hermosaurios, herópodos, hermosaurios, 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 y por lo tanto, ¿sí? a alcanzarla y estar así, a partir de 3, se dobla y hacen 2, así como la cintura de las alas. Por eso no nos confundemos, hay un grupo de dinosaurios que se llaman hornetisquios, que es cintura de ave, no tiene nada que ver con ellos. Vienen a partir de un saurisquio, pero que modificó totalmente la forma de toda la pelvis para dar lugar a cómo la posición bípeda de ellos se siga manteniendo tanto en ese tipo de dinosaurios perópodos como con las aves. Entonces, en conclusión, las aves están estrellas con los dinosaurios, ambos incluyen dentro del clavo de los perópodos, que a su vez forman parte del grupo de los auristios, que junto con hornetisquios constituyen los dinosaurios. Por lo tanto, las aves son dinosaurios. Las aves son un grupo muy especializado del dinosaurio, se les pongo al revés, ¿no? Saurisquios, terópodos, materópodos, de todas las alas, con la particularidad extraordinaria de que pueden durar. Eso es lo que tenemos al final de cuentas. Y la evidencia, ya no es solo un género, son muchos de ellos, todos estos. Por eso les digo, nos ha ido muy bien, nos dedicamos a esto. ¿Qué es lo nuevo que ha salido con respecto a esto? En el año, en el 2002, empezó una serie de expediciones a China. Para eso les comentaba yo, ya no tenían los dinosaurios con plumas. En el 2002, nos dieron en junio, también publicado, este año. Se encontraron dinosaurios, como este, son seranosaurios. Un dinosaurio crásico crásico de China, que ayuda a planificar cómo se originaron los dedos en las aves en las manos. ¿Sí? ¿Es este? ¿Por qué es importante? Porque antes todo el mundo quería que los dedos que desaparecieron, habían sido este y este. ¿Sí? No. Este y este, sí. Y no, los que se conservaron son 2, 3 y 4. Los que desaparecen son el 1 y el 5. Antes se utilizaba que era al revés, esos son los que quedaron. Antes. Lo que vimos ahora es estos. ¿Qué importancia tiene? Un montón. ¿Saben por cuál? Sino cómo ocurrió la modificación de todos estos huesos para que se insertara el al aire. ¿Sí? Por eso este nos dio un lugar ahí en intro, ¿no? Para nuestro artículo. Van a salir más. ¿Sí? Hay un montón de material. No tienen idea cuánto ha salido de material. No tienen idea. Es el artículo primero de todos, ahorita que se habla inédito. Lo hemos sacado como 6 o 7 de otras revistas. ¿Sí? Y, como conclusión, sobre todo les agradezco su paciencia, ¿sí? E interés. Los dinosaurios. Yo creo que, como dice esta corte, no se extendían totalmente sin un grupo de ellos. Los dinosaurios se echaron a adorar. ¿Valece? Aplausos. 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 ¿Qué es el pizador de la velocidad? ¿Me puede describir eso? Lo que pasa es que cada organismo distinto, para esto, es que cada grupo de dinosaurios tiene un tamaño especial, tiene una forma de pizadas distinta. ¿Sí? Nosotros, a las pizadas, no les asignamos el género de la especie de grupo. Es muy difícil. ¿Sí? Ponemos, usamos el sistema para taxonomía. Es parecido a un monotópodo, a un saboropodo muerto, o a otro grupo. ¿Sí? Entonces, lo único que hacemos es que si tú ves un pico de pato, ¿sí? Porque la forma es palmeada, ¿sí? Agarras un hueso de pico de pato, ¿sí? Le calculas el tamaño que tiene de la cruz, que le llamamos, de aquí para abajo, ¿sí? Ves lo que es la zancada, y luego, con una regla de tres, que ya está muy bien, ¿sí? Ves que ese tamaño, ¿sí? Que tiene aquí tu pizada, ¿cuánto es por respecto al cuerpo? ¿Sí? Al cuerpo, ¿qué tal? Entonces, uno se puede calcular el tamaño del ejemplar, ¿sí? Otros, lo que hacen es que, como si hay muchas pizadas, le calculan la velocidad. Es lo que yo te comentaba, ¿no? Cuando nosotros caminamos, la zancada es esta, ¿no? ¿Sí? Cuando corremos, es distinta. Viste que te han encontrado, cuando estamos en la fortuna, lo que yo les comentaba, de tener un sitio con pizadas, en donde se ve que al conocer lo primero vas caminando, la pizada es el mismo tipo, y luego va corriendo. Entonces, por eso se puede sacar hasta las velocidades de los animales, ¿sí? Y ojo, hay que tener mucho cuidado, hay que ser también muy selectos con esto, porque, por ejemplo, hay estudios, el tiranosaurio, ¿sí? Que es el más estudiado por lógica y razones, que nos preguntan que si iba a hecho la raya como en la película de Parque Cubásico, no mucho, ¿sí? El cuento ya se iba a acelerar nunca, o antes había hecho la raya, se calcula hasta ocho kilómetros por hora el tirano, ¿no? No, que no creo que por mucho la puede ir, kilómetros por hora. Los que más sonrían, los más rápidos, sí son los velociraptos, ¿sí? Y la otra, eso también es medio complicado, hace una semana estaba dando desgracia para unos niños, y yo creo que se les quedó mucho lo de la película esta que está ahorita de moda, y me dicen, ¿qué corría más, un Smiler o un velociraptor? No, no sé, ¿por qué? Porque los dos son distintos, vivieron en una época diferente, ¿no? Algo, ¿qué le llama a Cero? Bueno, ¿se perdió Cero o el Smiler o no? Niño, no, te estoy diciendo que no se puede, ¿sí? Entonces, más bien, puedes hacer todo ese tipo de estudios para pisadas, ¿eh? No es muy fácil, hay pocas pacientes que se dedican a pisadas, y, además de en otro comentábamos con la maestra, ¿no? Que necesitan mucho más paleontólogos. Dicen, hay fuentes de trabajo, justamente las estamos abriendo, y ahí sí me incluyo junto con el Dr. Alvarado y muchas otras personas, que estamos tratando de que en cada lugar en donde haya INA, en cada estado, hay un paleontólogo, y no, un arqueólogo, yo no tengo nada contra ellos, sino para los otros pueblos, no creo que cada quien debemos estar en donde debemos estar. ¿Sí? Sí, es que debe ser difícil, ¿no? Saber, ¿no? Sí. Pero si te fijas en un... ¿Cómo se dice tres veces? Pues es muy grande, como parece muy solito, un cuadrado aquí es, pero el otro da una santa. Ah, ahí. Y el pecho de la talla, ¿no? Ahí está. Gracias. ¿Qué tal, Daniel? Sobre el pecho, no te había reconocido, disculpenme. No. Pero solamente es un comentario. ¿Cómo lo he cambiado mucho? Sí, sí. Nada más a dar el comentario, yo cambio un poquito, yo antes daba mi colegio en la facultad, y ahora tiene 20 años que me dedico a las ciudades mesoamericanas, a Lentus-Gronauts. El comentario va sobre lo siguiente. Cuando llegan los españoles a México, no sé si ocurrió en la zona de Tlaxcala, o en la zona de... lo que sería ya de... Hablan con ellos, y les dicen que hubo una era, una edad en que había gigantes en México. Entonces ellos se sorprenden, pues a ver, tráiganos una prueba, y llevan unos fémunes gigantesísimos, y aquí la pregunta sería, ¿de dónde provienen estos fémunes? ¿Habrán sido de Coahuila? ¿Habrán algo por ahí? Los fémunes fueron de Mamús, y eran del Valle de México. Sí, porque todos los Valles de México, se acuerdan, que fue un pantanote, grandote, como lo digo yo, y había muchos secretarios. Incluso si hay una documentación, si no me acuerdo, las cartas de relación, donde se hace una lista de lo que se envió. Fueron del Valle de México, no quiero equivocarme, si fueron de Mamús. Sí. Bueno, pues muchísimas gracias a... Aplausos.